Estamos hablando de la despenalización del aborto porque con el dictamen ya aprobado en diputados, esto ya está en senadores y a partir de hoy a las 14 horas en el salón Arturo Ilia del Senado comenzarán a escucharse las voces a favor y en contra de la despenalización del aborto. Han anunciado 18 ponencias de especialistas y referentes que van a marcar su postura en relación a si es pertinente despenalizar o no el aborto. Lo cierto es que en lo que respecta a los senadores específicamente se sabe que sobre un total de 72 aún hay 9 indecisos. Habrá que ver qué decisión toman luego de un debate que promete ser extenso. Hoy va a ser recién la primera reunión de plenario de comisiones. Exactamente, porque será entre este martes y el miércoles, que es donde expondrán algunas figuras como los históricos dirigentes radicales Raúl Gil La Vedra y María Luisa Storani, ambos a favor de la iniciativa. La lista de exposiciones fue confeccionada por los presidentes de las tres comisiones, Mario Fiat de Salud, Pedro Gustavino, Guastavino, lo vamos a decir, Vigan de Justicia y Asuntos Penales y Dalmacio Mera de Asuntos Constitucionales, en base a las preferencias de los senadores. Cada uno podía surgir hasta dos expositores. Tendrán siete minutos cada uno de ellos para exponer los que estén a favor y los que estén en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero finalmente arranca hoy este debate. El proyecto llega al Senado con una situación particular. Hay senadores que quieren que quede tal cual está. Hay otros que no están para nada, desde ningún punto, a favor de la despenalización del aborto. Y hay otros que lo que quieren hacer es introducirle cambios al proyecto que fue aprobado en diputados. En este caso tendría que volver entonces a diputados. Volvería a diputados si le hacen cambios en el Senado. Bueno, desde hoy empezamos a hablar nuevamente de la despenalización del aborto. Gracias por ver el video.